. ...su idea, su propio proyecto que es duro, las personas sordas pueden pedir y reclamar la acción. Yo lo estoy diciendo, la riqueza no es nada comparada con la sabiduría. Dios, todos los proyectos de iglesia están descubriendo a Dios. Si no, yo pido disculpas a las personas que atures por ellas mismas. Horarios están bien apretados, han venido con esfuerzo, venid aquí. Gracias por ver el video